Hoy es el final de todo, lo siento Ari, te dejo ¡Sí! A ver, Oliver, ¿tú eres tonto? ¿Por qué? Dímelo ya, porque es que si no... ¿Por qué soy tonto? A ver, dime, explícame ¿No te das cuenta, en serio? No, ¿por qué? Es que no entiendo, estoy... A ver, ¿tú sabes que Ari se ha besado con Sergi, no? Sí, pero no sé... ¿No te molesta? Muchísimo Pues entonces, ¿a qué esperas? Ya, pero... No, ni ya, ni ya, tío Oliver, tienes que elegir ya Buah Estoy súper rayado, no sé si dejar a Ari Porque Sergi y Ari se han besado Y estoy muy picado Arta está en la habitación, entonces No sé si se va a cabrear, si no se va a cabrear ¿Qué me va a decir? Pero hoy la voy a liar, vamos para adentro ¡Arta, arta! ¿Qué haces? ¿Qué haces con la puerta, Oliver? ¡Tranquilo! ¿Qué quieres? No sé si dejar a Ari ¿Cómo? ¿Por qué vas a dejar a Ari? Porque Sergi y Ari se han besado ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Cómo te van a besar? Martina, me ha enseñado un vídeo en el que se besa Eva, ese vídeo seguro que será falso de esos raros Hombre, Oliver No, 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 que lo he visto con Martina Martina también lo sabe Oliver, te tengo que decir la verdad ¿Qué? Sí, Ari y Sergi se habían besado ¿Ves? Y luego dices, ¿por qué me quieres engañar? Yo no te quiero engañar Yo lo único que quiero decirte, Oliver Es que no puedes dejar a mí y a Ari ¿Por qué? Pues porque Oliver, le vas a hacer un montonazo de daño a Ari ¿Qué le voy a hacer daño? Yo si está conseguido, ves que se han besado Pero que no está con Sergi Que se han besado sin querer Sí, sí, no, sí, sin querer Ya, ya, ya lo veo yo muy sin querer Oliver, ¿tú eres consciente de que si dejas a Ari Le vas a hacer muchísimo daño? Ya, el mismo año que me ha echado a mí me es a no sé con Sergi No te digo Ya, pero Oliver, escúchame Es que le vas a hacer muchísimo daño O sea, le vas a destrozar por dentro Ya, pero yo la quiero mucho Pero si me ha sido infiel ¿Qué quieres que haga? Dime A ti te desinfiel Y tú si no es con ella Si tú lo sabes que es infiel Pues lo dejas con ella, ¿no? ¿O no? Paso, tío, ahora contigo No haces lo mismo Creo que es la primera maldita vez Que veo a Oliver súper cabreado ¡Princeso, qué hacemos! ¿Qué hacemos, princeso? ¿Qué hacemos? ¿Tú crees que Oliver va a dejar a Ari en este vídeo? ¿Sí o no? ¡Princeso, ayúdame! ¡Princeso, ayúdame! Si es que es el más bonito Pero tengo miedo Porque como Oliver dejé a Ari en este vídeo Se va a liar parda hoy A ver, Arta Te he traído aquí Porque estoy hasta las narices ¿Por qué estás hasta las narices? Porque siempre te metas Y le des la razón a Ari Pero que no siempre le des la razón a Ari Pero que eso es totalmente mentira No, poco Siempre estás ahí con Ari Le des la razón a Ari ¿Pero qué me estás contando, Martina? Le explicas lo que yo te cuento a Ari O sea, yo estaba tranquilamente en mi habitación con Oliver Y de repente me vienes con estas Venga Pa' ti Sabes muy bien lo que haces Pero solamente lo intentas disimular Y es que no se puede disimular ¿Qué hago? A ver, porfa, Arta Yo solo te digo Que dejes que las cosas flayan Porque soy sola Que no te metas Porque no te conviene Y si Oliver quiere dejar a Ari Que la deje Pero a ti no te afecta Que a ti no te afecta, ¿no? Quien será llorando Será ella, no tú Así que ya está Os lo prometo Que no entiendo ¡Nada! ¿Cómo no me voy a meter? O sea, si Oliver Deja a Ari La verdad es que La hemos cagado en casa Porque Ari se va a hacer Ultra mega Súper ofendida conmigo O sea, se va a cabrear conmigo A muerte Aquí tenemos su caca mental Porque Martina me ha dicho Arta, no te metas No te metas en lo que va a pasar hoy Pero es que yo no puedo No meterme Porque es que Yo sé que si hoy Oliver deja a Ari Ari va a llorar Porque Ari quiere a Oliver Pero también quiere a Sergio Entonces está un poco liada De la maldita cabeza O sea ¡Ah! ¿Y tu princesa ¿Qué opinas? Él solo come palos Así que vamos a hablar con Ari ¡Charon! 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 ¡Hola Ari! ¿Cómo estás? Mal ¿Por qué? Porque estoy súper rollada, tío ¿Por qué estás súper rollada? ¿Qué pasa con el mundo hoy? Estás rollada el mundo Parece tú Sucsacapuntas Que raya la vida ¿Por qué? ¿Qué es lo que te pasa? Vamos a ponernos a perseguir a Ari Como si fuéramos Malditos tíos Súper extraños ¿Qué te pasa, Ari? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás rollada? La estúpida Martina Y el Oliver No sé qué le pasa, tío Que le está absorbiendo la cabeza No sé qué está pasando, tío ¿Cómo que le está absorbiendo la cabeza? ¿Qué me estás contando? Jope, pues sí Porque Martina le está comiendo la cabeza a Oliver Y Oliver está rarísimo conmigo ¿Cómo que rarísimo contigo? Pues que como que no me quiere hablar Como que si yo le hablo Y como me pone caras Y como Martina está genial Vale, Ari ¿Y qué es lo que vas a hacer tú Para solucionar ese tema? Porque yo sé cositas Que van a pasar hoy Y te aseguro 100% De que te conviene Solucionar tus problemas Porque si no Van a pasar cosas Muy malas Muy malas Ay, que sí Muy malas, Ari Pero que me digas A ver Si me vas a estar aquí diciendo Que sabe que va a pasar algo Pero no me dices Lo que va a pasar Vete aquí ya Yo lo único que te digo, Ari Es que necesitas Solucionar tu problema No lo sabía Con Oliver Wow, qué misterio Necesitas No lo sabía Porque si no, Ari Vas a tener un problema Súper mega ultra grande No lo sabía No lo sabía De verdad Para nada estoy rellada por eso Así que yo lo que haría ahora mismo, Ari Es que aquí creo que Oliver está con Martina De verdad No tengo ni idea Porque Oliver está con Martina De repente en plan Me explota la maldita cabeza Es ir ahora mismo A hablar tranquilamente con Oliver Pero claro Tienes que acerrar las consecuencias De que va a estar Martina Delante de vosotros ¿Y qué problema tiene Martina conmigo? Yo no sé qué problema tiene Martina contigo Pero te digo Soluciona tu problema Con Oliver O si no Posiblemente Te arrepentirás El resto De tu maldita vida Yo Lo voy A dejar Lo que estoy pensando No te voy a decir Lo que pasa Pero lo que te voy a decir Es que soluciones el problema Con Oliver Porque si no Se va a liar pardísima Se va a liar pardísima ¿Sabes por qué? Porque si al final de mes No llegamos a los 3,6 millones Dejo YouTube En general Todo La verdad Es que eso Me preocupa muchísimo Más y es que Si al final de mes No llegamos a estos Suscriptores A 3,6 millones Ari Va a desaparecer De YouTube Tanto de mi canal Tanto de absolutamente Todo Es una decisión Que ha tomado Ella Así que Por favor Por favor Por favor Yo no quiero Que Ari se vaya Que esta guapetona Se vaya Y deje todas las cosas Y vosotros No la volváis a ver más Así que Suscribiros al maldito canal Por favor Es un botón rojo Es un botón rojo Que es gratis Es gratis Es totalmente gratis Tenemos ahora mismo Estos suscriptores Y solamente tenemos que llegar a estos Falta muy Pero que muy poco Tenemos que llegar a esa meta Hasta el final del mes Porque si no Ari Va a dejar YouTube Para siempre Y ahora si que se va a liar Porque vamos a hablar con Oliver Amablemente ¿Por qué Martina está con Oliver? ¿Son tontos o qué les...? Bueno, no En todo caso Martina Oliver no Bueno, en verdad Oliver también Yo tengo que poner las cosas en su lugar Ya ¡Hombre! ¡Hola! 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 ¿Qué hacéis? ¿Puedes estar divirtiéndonos? ¿Algo que tú no caras alas? Bueno, sí Con tu amigo imaginario No Ay, por cierto Me he sentado en su columpio Qué pena Bueno, si es culpa O sea, te va a pasar a ti algo malo A mí no Así que te jodan a ti Perdona que te diga Pero ¿qué haces con este repulsivo personal? Pues No tenía idea Que ser existente en este mundo Hablando Estamos hablando ¿Por qué? Ah ¿Hablando de qué? Pues del cole De cosas ¿Qué te importa? Bueno, ¿a ti qué te importa lo que yo esté preguntando? Vamos, ya más me va a dar a mí A ver Es igual Estamos hablando No pasa nada No, no, a ver No, no pasa nada ¿Tú hablas con Sergi también? Sí, yo hablo con Sergi Exacto Tú hablas con Sergi Pues yo puedo hablar con Oliver, ¿no? Claro Sí, sí, sí Yo solo estoy preguntando, cariño mío No estoy atacando Es que no tienes que preguntar nada Yo tengo que preguntar lo que yo quiero Pinto lo que quiero Pero es que no entiendo por qué estáis aquí hablando Están juntos Igual que yo y Sergi Sí, sí, perfectamente Pero pregunto Solo pregunto No puedo preguntar Sí, puedes preguntar Nosotros estamos respondiendo Estoy preguntando y perfecto Estamos respondiendo Estamos hablando No, me estás respondiendo tú Ella Me da igual, ella Vale, pues te estoy respondiendo yo Estábamos en los columpios hablando Y pasándonoslo bien Tú te lo pasas bien con Sergi Hablas con Sergi Claro, pero porque ya no Pues ya está Si hablas tú con Sergi Yo también podré hablar con Martina Sí, claro Puedes hablar con Martina Yo no te lo niego Pero te estoy diciendo Que yo que tú tendría cuidado Con una persona como ella Porque la verdad es que no es muy de fiar ¿Por qué? Porque yo era amiga de ella Y mira cómo ha acabado Ya Pero por Sergi No por vosotras Sí Si encima ahora es culpa mía No te jode Sí me jode Y mucho, mucho más que a ti seguro Así que cállate ya Porque no te Venga, sí que no estamos hablando de nosotros Estamos hablando de tú y Oliver Pues ya está Pues vete ya Si tú no pintas nada Vete tú, perdona Has venido tú No te jode Si tanto te molesta Vete, has venido tú En plan, nosotros estamos aquí No te necesitamos para nada A ver Yo tampoco te necesito Has venido tú a joder Igual Porque lo único que me gusta es joder a la gente Joder a la gente, eh Bueno, Ari A ver, estamos aquí Pasiéndolo bien Ya está Ya sabes lo que estamos haciendo, ¿no? Ya te puedes ir Si quieres ¿Seguro? Sí ¿Seguro que quieres ir? Sí, vete, pero no vuelvas Vale, mejor Te puedes callar ya Que me da igual tu opinión Pues a mí me da igual la tuya Y hablando de nada Tú con Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Yo genial, perfectamente Perfectamente No hay ningún roce Nada, ¿no? Nada fuera No sé, ¿qué te interesa? No, y a ti que te interesa lo que estamos hablando Lo que estamos haciendo Vale, yo venía aquí Es verdad que me interesa Pero tú que te interesa lo de Sergi Pues que a mí me interesa lo de Sergi Pues a mí que me interesa lo de Martín ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Por qué quieres saber? ¿Y por qué has venido? Pues yo también quiero saber ¿Qué? Yo también puedo saber, ¿no? Pues contame tú Ya que tú sabes, ¿no? Cuéntamelo tú No, 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 no No he venido yo primero Y este lo estamos contando Ya me lo... No, no, no me lo has contado Sí, 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 sí No, me lo tienes que contar con explicaciones Vale Estamos aquí hablando Hablando Divirtiéndonos Columpiándonos ¿Ya? Buah ¿Te sirve? Mira, mira, yo también me divierto ¿Qué te diviertes? ¿Con tu amigo imaginario? Sí A ver, ¿te puedes callar, ya? Que es lo único que sabes de mí Bueno, Ari, que ya sabes lo que estamos haciendo Ya te puedes llevar Vale, vale Yo te aviso Vigila, porque igual que te ha sido Puedes volver a irte Vale ¿Y tú? Tú vigila también Yo sé ¿Qué tengo que vigilar? Pues algo que la verdad que no tienes que saber No me gusta absolutamente nada Que Martina y Oliver estén juntos Así que bueno, voy a esperarme a ver 5 minutos A ver si se ponen algo, tío Máximo Squad Hoy es un vlog videazo Hoy es un vlog super, mega, ultra, épico Y quería daros las gracias Porque la estamos reventando a lo máximo Estáis apoyando un mundonazo en la causa diarios Estáis suscribiéndonos Muchísima, pero muchísima gente Y aparte, no olvidéis Dejar vuestro pedazo de like aquí abajo Vamos a intentar que este video llegue a los 75.000 likes Sé que es una auténtica burrada Pero lo vamos a intentar También Andalola, muchísimas gracias Por todo el apoyo que está recibiendo Arta y la Inversión Máxima Nuestro maldito segundo libro Fijaros, aquí está Es totalmente preciosa Y mi maldito color favorito Arta y la Inversión Máxima Ya sale en absolutamente nada Solamente quedan muy pocos días Así que iros a la primera línea de descripción Justamente aquí abajo Para reservarlo en Amazon Y que os llegue el 10 de noviembre Que es cuando sale oficialmente Porque os digo que esta lectura Es super, mega, interesante Con un montonazo de cosas Que me pasan a mí Así que decídselo a vuestros padres Porque yo quiero que a vuestros padres Les va a malditamente flipar Y no olvidéis Máximo Squad El día sábado 12 de noviembre Está la firma de mi segundo libro Arte y la Inversión Máxima Será en el centro comercial de San Boy en Barcelona Os espero ahí Las entradas en la descripción Y la cosa también importante Es que no os olvidéis de artemodel.com Porque literalmente estamos intentando Hacer más Y más Y más Y más Y más Y más Y más Ropa todos los días Estamos muy pero que muy atentos Y por último La última cosa que os voy a pedir Es que no olvidéis Activaros la alarma A las 8.40 Todos los días Hay vlog maldita Máximamente diario O sea Todos los días Sin fallar Hasta no fallar La Máxima Squad Es la mejor familia de todo YouTube Así que únete a ella Actívate la alarma A las 8.40 Súper importante Porque si llegas El primer armadito vídeo Comentas algo Te voy a dar un pedazo de corazón Y vas a ser Muy pero que muy feliz Súper entretenido Y ahora sí Vamos a ver Lo que está liando Ari Con Oliver Y con Martina Tío Oliver está muy raro ¿Por qué? No sé Y Don Los Columpios Y Martina Y Oliver Y estaban muy juntos Y no sé tío Qué pesados A ver Ari Pero que no pasa nada Que simplemente están muy juntos Que no estarán hablando De yo que sé Los deberes ¿Deberes? Yo que sé Ari Y encima Martina No para con eso El amigo imaginario ¿Qué pinta ella? Pues yo que sé Ari escúchame Esto es muy fácil Tienes que solucionar Tus problemas con Oliver Por lo cual Necesito que te tranquilices Vale Ari No no te voy a tranquilizar Lo que dices siempre Tranquilízate Ponte agua Refrescate Besa el aire Que no No me puedo tranquilizar Sí ¿Qué vas a hacer? Pegarle Pues ojalá Pero no puedo Pegarle ¿Qué le vas a hacer? ¿O qué? Pues quiero pegarle La verdad Pero no puedo No lo voy a hacer Que no Que no Que no Que no Bueno pues si no me quieres abrazar Pero no me abraces Pero yo lo único que te digo Es que si no solucionan las cosas Se te va a liar una parda Y que lo sepas Que lo sepas Que lo sepas Porque después vas a venir llorando Después va a pasar lo de siempre Porque tú lo sabes Yo lo sé Y todo el mundo lo sabe Hasta la máxima Claro Porque prefieres A un hermano de huevos Se ve un montonazo Se ve un montonazo Que tienes preferencias Y ahora a mí me vas a decir Ay abrázame Lo va a solucionar todo Un abrazo ¿Cómo? ¿Cómo? Dime No tío No un abrazo Refrescate la cara Yo que sé Besa el aire No tío Buscate otra solución Que abrazar lo soluciona todo Yo lo veo Lo que lo digo Maximusquad Es que se va a liar Partísima Pero partísima Es partísima Me cago en Dios Ari no me quiere hacer caso No me quiere hacer caso Y es que Es que Se la está ganando Se está ganando De que Oliver la deje en este vídeo Y es que yo sé Que es lo que va a pasar Lo que va a pasar Es lo de siempre Que Ari va a venir Y yo la de donde va a decir No tío No tío No tío No tío Hazme caso Joder Hazme caso Soluciona tus problemas Imaginaros Cómo se va a poner ahora mismo Con Oliver y con Martina Y es que No sé ni lo que va a pasar Joder A ver Oliver Te he traído aquí El sitio secreto Que Ari Nunca sabría Porque está lleno de trastos Pero bueno ¿No te pasa que Ari Está volviendo así Como súper tóxica? Sí Lo estoy notando más Y está como más borde Más tóxica Más Sí Más contestona No sé En plan Tú que pinta Si te molesta Que tú Estés conmigo Porque ella está con Sergi Ya Pues eso es lo que le digo Me dice No, no, no Ahora estamos a la multisar Me lleva como la contraria Para no decir algo Algo está ocultando Yo ya te lo dije Pero bueno Tú no me creíste Ya Pero no te creí Porque no había demasiadas pruebas No había nada Pero cuando me enseñaste Perdona Yo te quería enseñar eso Ya Pero cuando tú Pero tú no me lo enseñaste antes Es como que Todo el rato Ellos tienen la razón Sí Todo el rato Hagan lo que hagan Ellos tienen la razón Es que a ver Oliver Tienes que dejar a Ari Ya Pero No sé Porque primero tengo que hablarlo con ella Tengo que tener más Mira Yo solo te digo Que yo conozco a Ari Por mucho que ahora digas Yo conozco a Ari Y sé que si le vienes así En plan Ay no sé qué Lo vas a ver Te voy a dejar ya primero Entonces quedarás como retrasado Ya Pero es que yo tampoco Me quiero quedar solo Mira Yo soy la primera persona Que llevaba sola Más siglos Escúchame Ya Que era edad media Así que Te entiendo Pero al final Mejor solo que mal acompañado No lo sé Voy a quedarme aquí Pensando cinco minutos A ver qué hago Alberto Salva Bueno yo te dejo pensar Tranquilo Es que Oliver Está súper confundido Porque a ver Es algo difícil Dejar a tu pareja Así porque sí Pero es que a ver Si le está poniendo los cuernos Con alguien que ve cada día Pues no es muy agradable Ahora porque somos niños Pero imagínate que esto pasa Dentro de unos años Yo solo digo que hoy Se va a liar parda Y como harta Hoy se entere de esto Va a explotar Bueno sí sí tío Es que estoy muy triste Porque no sé si sabes Te lo he dicho ¿No? Lo que ha pasado tío Lo de los columpios Y ahora Martina Está todo el rato con Oliver Y estoy relladísima Porque no sé qué puede pasar ¿Sabes? Sí te entiendo Te entiendo No tío Es que no es justo No es justo Porque Qué bien acuento eso tío Que Martina ahora está con Oliver Para fastidiarme Porque no sé Porque me lo sé de sobras Pero qué bien acuento No entiendo Pero tú ya sabes Siempre hacen lo mismo Siempre hacen lo mismo Y encima me dice Que siempre estoy contigo ¿No se puede o qué? Pues lo que estaba pensando tío No te preocupes Ariel Yo estaré aquí Para apoyarte Muchas gracias Y tío Es que esto Oliver no lo hacía Porque claro Ahora está con Martina Porque aquí nos gusta fastidiar Y dice a Martina Que solo quiero joder Pero es que No es joder Y ella sí que quiere joder Ella sí que desde luego quiere No sé tío Es muy raro esto Lo que pasa es que Estoy más centrado con Martina Porque es que Quiero que vaya bien Porque me gusta mucho Martina La verdad Jope pues gracias Por decírmelo a la cara Jope ya tenía bastante No tenía suficiente ¿No? Lo siento Ari Pero es que yo estoy aquí Para apoyarte con un amigo Ya ya lo sé Pero Jope que me digas eso Lo siento No sé tú Las cosas que están pasando Yo aquí Y en la máximo Es muy raro Que si Sergi Luego dice que está aquí Para apoyarme Y luego me dice como amigo Sí como amigo Pero chico Pues no te juntes Como si no fuese un amigo No sé Es que me parece muy raro esto La verdad No sé Estoy rayadísima Todo lo malo me pasa a mí Jope tío Es que maldito Martina Te tengo que decir una cosa De tú a yo ¿Qué me quieres decir Oliver? Lo he estado pensando y Martina No, 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 no Por favor no me digas que No me digas lo que me vas a decir Oliver por favor no me digas lo que me vas a decir Vamos a cerrar la puerta Por favor no me digas lo que me vas a decir Voy a dejar a Ari 100% Lo he estado pensando durante tiempo Martina también pues me ha Pues he hecho verlo lo que pasaba en realidad Y voy a dejarlo al 100% Oliver tú sabes que esto va a marcar Arrumpo antes o después ¿verdad? Si Soy consciente Es una mala locura Eres consciente que esto es una salvajada ¿no? Si Pero no voy a estar con alguien Que me está siendo infiel Oliver yo lo único que te pido por favor Es que me digas que esto ha sido tu decisión No ha sido la de Martina Y te ha comido la olla Estás seguro Segurísimo, jurado Te lo prometo Si hubiera sido la decisión de Martina Ya te digo que te hubiera dicho de otra forma Bueno voy a reunir a todos Y la voy a dejar enfrente de ellos No sé si ha fallo mío de verdad Maximo Squad Yo he intentado hacer absolutamente todo lo posible para que Oliver no deje a Ari Pero creo que hoy va a ser el vídeo final de absolutamente todo esto Así que supongo que ahora mismo nos reuniríamos todos en la gaming Y Oliver hará el anuncio A ver os he reunido para un anuncio importante ¿Estáis preparados? Pero que noticia Ahora lo veréis Vamos dentro Hola 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 ¿Cómo estáis? Pues bueno aquí estamos Yo esperando a lo que tú me has dicho Hoy es el final de todo Lo siento Ari Te dejo ¿Qué? 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 Me he tomado la decisión de dejarla Porque no voy a estar con... Bueno, no... Sergi tú tampoco hables mucho, eh No vamos a hablar de ti Tú tampoco No vamos a hablar de ti Así que no me mires así porque no vamos a hablar de ti Porque si no, no vamos a hablar de ti Yo ahora estoy centrada en Martina Y la verdad es que estoy intentando que me lleve yo mejor Ya Bueno, me da igual Ya tomar la decisión Esa De dejar a Ari Así que ese es el fin Bueno amigos Hasta luego Porque creo que mi habitación se va a liar parísima Ari Holy moly trolly loble Ari Eh No, puedo Eh, Ari No, yo, Ari ¿Te has olvidado? No Que va, no, no Te estoy preguntando simplemente cálmate Querías mucho a Oliver Ari Yo te calmaría Como lo hago siempre Pero es que esta vez te lo has buscado Gracias Yo también te quiero Bueno, no Lo contrario Es que después te vas a arrepentir de lo que estás diciendo Pero Ah, hombre, gracias por motivarme, ¿no? Te lo has buscado, Ari Gracias Porque te has buscado Pues no vengas conmigo No, vale, vale Muy bien Pero no vengas Vale, sí Que me da igual Pero que no vengas Que me da igual Que no vengas Para la siguiente no la acabas Muy bien, vale, sí No la acabas Vale, que sí Que te vayas Que me da igual Lo siento, pero Sí, ya sé que estás del lado de tu hermana Que me da igual Que te vayas Que dejes de llevarme la contraria Que sí Que sí Que a lo mejor soy una niña así Que soy así, ¿vale? Que cuando me enfado Siempre lo he hecho todo Pero porque no me lo voy a guardar Yo no te estoy diciendo eso, Ari Yo te estoy diciendo que Me acabas de responder mal Y yo simplemente Te he dicho Que no se responde así Encima cuando yo vengo a ayudarte Y cuando sabes perfectamente Sí, ayudarme, ¿no? Ayudarme, ¿no? Gracias por repetirme Como cuatro o cinco veces Que la he cagado No, vete No, tú Joder, tío Siempre soy yo Máximus Cuatro Hoy se ha liado Pardísima Pero pardísima 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 Ari tiene que entender Que la ha cagado Muy grande Por todo lo que ha pasado En estos vídeos Y sobre todo Por haberse besado Con Sergi Mientras que estaba Con Oliver Y tiene que acarrear Las consecuencias Por lo cual En el vlog de mañana Vamos a intentar Tranquilizar a Ari Vamos a intentar Que esté totalmente bien Espero que no pase Absolutamente nada malo Así que bueno SipuSquad Yo soy Barta Espero que os haya encantado Este pedazo de vlog Ya sabéis 3,6 millones de suscriptores O Ari Deja a YouTube Para siempre Así que suscríbanos Que es totalmente gratis Yo soy Barta Y como siempre digo Vive al máximo Soy del Ice El puto amo Soy del Vein Nadie puede conmigo